... Soy Miguel Barbudo, soy Herrero... ...el primer participante español en Forjado a Fuego... ...y bueno, estamos aquí en Mifraguan, Valdemaqueda... ...y os voy a enseñar como forjo yo una de mis piezas emblemáticas... ...el macho riojano tradicional... ...un cuchillo como toda la cuchillería tradicional española... ...muy agresivo, de intenciones claras digamos... ...y que lo portaba la gente sencilla... ...pues para defender su pequeño capital... ...cuando bajaban a la feria, cuando subían con dinero... ...para mí esta parte del proceso es esencial... ...siempre me gusta dibujar primero lo que voy a hacer... ...y ceñirme un poco al diseño que hago, pese a que varío... ...yo me inspiro en la cuchillería tradicional española... ...sobre todo la cuchillería de siglo XIX... ...hay muchas que las dibujo antes y ya las tengo dibujadas... ...otras que las dibujo justo antes de ponerme... ...yo de los clientes pues sí acepto las calidades... ...acepto el material de las cachas o demás... ...o las dimensiones, pero generalmente sobre mis diseños... ...acabamos de empezar con el proceso... ...lo primero que he hecho ha sido meter el acero en la fragua... ...para que coja la temperatura apropiada... ...para empezar a forjar... ...la temperatura de forja suele andar entre unos 1050 y 800 grados... ...es el rango apropiado para forjar este tipo de acero... ...los aceros de forja, la peculiaridad que tienen es... ...la cantidad de carbono que hay en su composición... ...ese carbono es el que luego dará la dureza y la resistencia del filo... ...al cuchillo cuando lo tengamos terminado... ...saco, se nos quema... ...voy a taladrar para los pasadores de las cachas... ...y nos vamos automáticamente a hacerlos vaciados en la lijadora... ...las cachas es la parte del cuchillo por donde se agarra... ...para hacer un buen asiento a la mano y que sea cómodo... ...pues se suele poner ahí cuernos, maderas, materiales sintéticos... ...hemos partido de una chapa de acero 5200 como esta... ...y ya pues tenemos esta forma exclusivamente con forja... ...ahora lo tenemos que pasar a la lijadora y darle la forma definitiva a lija... ...que ya es poco lo que damos y hacer todos los vaciados... ...el acero oscila mucho el precio dependiendo de la calidad... ...estos aceros de alto carbono ponen que unos 70 euros el metro... ...y luego bueno pues tienes aceros que pueden llegar a 12 euros el centímetro de largo... ...yo como soy un pequeño artesano y trabajo gama alta... ...quiere decir que cada pieza me lleva muchísimo tiempo... ...entonces no utilizo grandes cantidades de acero... ...utilizo sobre todo acero de muy alta calidad... ...el templado es el proceso más importante en la fabricación de un cuchillo... ...porque es donde pasa de ser un trozo de metal... ...sin utilidad a convertirse en un cuchillo... ...hacemos un calentamiento y enfriamiento rápido en aceite de la pieza... ...y en su interior se producen unas reacciones químicas y físicas... ...que endurecen el filo a la dureza máxima que pueda adquirir... ...bueno pues ahora lo que voy a hacer es seleccionar los mejores trozos de ciervo... ...de lo que tengo por aquí para hacer las cachas... ...me gusta mucho seleccionar un ciervo con un grano bonito... ...porque se queda muy vistoso y cómodo en la mano... ...lógicamente todo lo que le pongas al cuchillo suma... ...entonces pues no es lo mismo utilizar ciervo o toro... ...que utilizar colmillo de hipopótamo o molar de mamut... ...o cualquier otro tipo de material de alta gama... ...bueno pues ahora lo que voy a hacer es... ...una vez seleccionado el pedazo que voy a utilizar... ...lo voy a partir en dos para sacar una cacha para cada lado... ...le ponemos el casquillo de Magnum 357 que es un buen detalle... ...remachamos y le damos los acabados finales... ...después de todo el trabajo es fundamental que la pieza llegue... ...con un buen aspecto... ...a mí me gusta darle un pulido final con una grasa de... ...una grasa que le dé un poquito de brillo... ...para que la impresión cuando saca el cuchillo el cliente de la funda... ...siempre sea la perfecta. Pues ya los últimos pasos son los de empaquetado... ...sue lo engrasar un poquito para evitar sorpresas al ser acero carbono... ...que se puede oxidar... ...la funda es de uno de los mejores artesanos europeos... ...de José Kerkur de Galicia... ...y bueno pues ya nada más que... ...que empaquetarlo y despedirle... ...muchas veces hasta con pena. El logo pues unifica un poco lo que son mis pasiones... ...que es la cuchillería y los caballos... ...y el logo es un caballo... ...muy puesto a la vaquera, a la española... ...con su mosquero, con sus castañuelas... ...Viva mi dueño que es una frase muy... ...que antiguamente en el siglo XIX se ponía mucho en la cuchillería... ...en las hojas de la cuchillería se ponía el viva mi dueño... ...el barbudo también hace referencia al siglo XIX... ...porque era un antiguo bandolero de Levante... ...también soy muy aficionado a la historia... ...entonces bueno pues me gustaba mezclarlo todo... ...en el mismo logo... ...y ahí está puesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!